Les agradezco mucho que estén acá, les agradezco mucho la colaboración a todos en este tiempo. Lo hicimos a través de las instituciones, pero muchas personas han pasado por estas instituciones que también es bueno aclararlo, que hemos recibido la colaboración de todas las instituciones, de las distintas personas que las han integrado. Así que bueno, agradecerles y contarles que hoy es el Día Mundial de la Diabetes, que la diabetes no se festeja, sí se conmemora que a partir del año 1921 la gente se moría y a partir del 1921 cuando descubren la insulina la gente deja de morirse y pasa a tener una enfermedad crónica controlable, que a partir de ahí la historia de la diabetes cambió y conmemoramos la vida y el poder estar acá haciendo cosas por aquellos que por ahí no lo pueden hacer y ponernos al frente de algo que realmente vale la pena. Les agradezco mucho con el corazón y muchas gracias por habernos acompañado.